la noche anterior a mi viaje liliana llama por teléfono dice sé que no me ibas a llamar porque me sigues corriendo por eso te llamo yo le pregunto cómo sabe que no iba a llamarla lo vi en tu mirada de maricón del restauran pregunto qué vio en mi mirada de maricón del restauran mucho gusto y mucho susto serranito más gusto que susto pero no te rindes cuando te veo le digo que si quiere puede acompañarme al día siguiente a huitsilac se ríe a huitsilac pero qué vamos a ir a hacer a huitsilac cabrón no hay nada que hacer en huitsilac le digo que tengo que documentar una matanza se ríe de nuevo sólo que sea por eso vuelve a reírse a carcajadas ahora siento el viejo poder de su risa cuando deja de reírse acepta pues a huitsilac cabrón qué remedio a qué horas pasas por mí digo que a las ocho de la mañana de acuerdo pregunto si no se ha mudado de todo menos de cueva a las ocho en punto paso por ella al edificio del departamento que el pato vertis le regaló donde vive hace años sin el pato sube al coche con cara de desvelada oliendo a alcohol y hablando como lora no registro en mis cuadernos sus palabras tiene los ojos rojos y unas invitantes ojeras en la carretera libre a cuernabaca que lleva a huitsilac abundan los moteles al pasar por el segundo liliana pregunta podemos investigar la matanza de huitsilac en este motel serranito me meto al motel liliana dice hay un cuarto aquí donde no quiero estar lo señala con el dedo cualquier otro evito el cuarto que señala y busco la cochera vacía de otro cada cuarto tiene en la planta baja una cochera y arriba una habitación con cama matrimonial jacuzzi televisión alfombra y cortinas moradas una vez en el cuarto liliana advierte no podemos pedir tragos sueltos aquí porque los adulteran tenemos que pedir botellas selladas pide una botella de champaña por el teléfono no pregunta por la marca mientras llega la champaña pone el jacuzzi dice me doy un baño y quedo para ti son las nueve de la mañana se da un baño largo mientras yo recibo la champaña y pido y llega un desayuno para dos jugos huevos revueltos pan tostado una jarra de café liliana sale del jacuzzi envuelta en las toallas moradas del sitio lista para mí pero se echa sobre la botella de champaña y el desayuno desayunamos huevos y bebemos champaña es mi primera copa en muchos años no hacemos sino comer beber y hablar agradezco que así sea mi deseo de esta mañana es hablar con liliana preguntarle lo que recuerda de mí y quién he sido para ella he tenido siempre problemas con lo que puedo recordar de mí necesito memorias independientes de mí porque soy un escritor que no sabe mirarse de frente liliana sí su desparpajo es un espejo me dice esa mañana en el motel si hubieras tenido huevos cabrón yo hubiera sido tu mujer cómo serán las cosas que no tuviste huevos y de alguna manera soy tu mujer si hubieras tenido huevos serías mi dios el dios que andamos buscando y que no existe dice la palabra dios con mayúscula como dice sus cosas en general salimos del motel hablados y enchampañados vamos a huitsilac a cumplir mi itinerario oigo veo y tomo notas de cosas que luego no uso entre ellas el reflexivo dicho de liliana cada vez que queda en claro la gratuidad de la matanza a esto se los mascaron de ida y vuelta volvemos a la ciudad de noche liliana da entonces el paso clave del día me invita un trago en su casa que se nos va a dar